Finaliza la semana de protestas. Los gremios docentes, padres y alumnos de colegios porteños realizaron un acto frente a la jefatura de gobierno para rechazar el cierre de cursos dispuesto por Mauricio Macri. La concentración fue la actividad con la que los docentes finalizaron la semana de protestas en la ciudad. Pedagógicamente no sirve, no es cierto que hay grados tan diminutos, sino que hay de 15 chicos, yo doy clases en 2 grados que hay 15 y 18 y de hecho la quieren fusionar con otra escuela, no entraríamos y además no serían las mejores condiciones, sino todo lo contrario para aprender y enseñar.